Vamos a despegar el área Porque si no te voy a pegar Venga, ya, vamos No, 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 no ¿Quién está listo para bailar el chocolate? ¿Quién está listo para bailar el chocolate? Con el auténtico sazón de los victorios ¡Venga! ¿Quién está listo para bailar el chocolate? ¿Quién está listo para bailar el chocolate? ¿Quién está listo para bailar el chocolate? Sonido de la Nevertheless ¡Las palmas arriba, eh! Un aplauso para la dama de... ¡Sacanchera! ¡Sacanchera! Quiero también un aplauso para mi compadre... ¡Saúl Castillo! ¡Les abrazan, carnavales! ¡Vamos a hacer el desmadre, sabroso, quinto, anados! ¡Y todos los abrazan, ayuntad y ustedes lindos, carnavales! ¡Por qué no hay tres! ¡Una, dos! ¡Aviéndete todo! ¡Aviéndete todo! ¡Vamos! ¡Estos son inchitón, carnales! ¡Pero vacante de padres! ¡A poco más sabrosos! ¡Aparrechando que veremos aquí a la chica de Sacanchera! ¡Vamos a hacer el pasito como carnales! ¡Carnalitas! ¡Pasito como chica de este lado! ¡Todos allá abajo! ¡Con sus manos! ¡Sus manos! ¡Casi lo mojó! Vasito, cóm! La vanaceta y el presente ¡Toma, chicas! Venga, ¿todas las renas? ¡Todas las nenas pagando a Cóm! ¡Todas las renas pagando a Cóm! ¡Todas las renas pagando a Cóm! ¡Tada,accatata,a, ta,ta,y,ay! ¡Echemos abajo de todo el tejido! ¡Echemos bajo el frasión de los frutus! ¡Demole, desemole, desemole! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!